Hola gente de YouTube, estamos en Nuevo Video Vamos a jugar Quiero dar like Que se suscriban Suscriptores Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar Yo no entiendo, ¿son chinos? Vamos a empezar Vamos a empezar No, vamos a quitarlo Ay, esto está duro Sí No, vamos a empezar No, vamos a jugar Está jugón bueno Vamos a dejar que empiece Vamos a dejar que empiece No, vamos a dejar que empiece No, vamos a dejar que empiece Una isla Grandota No, vamos a dejar que empiece No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No hay nadie. Vi una persona. No necesito eso. ¡Oh! ¡Oh! ¡Se encontramos! Vamos a verlo en esto. ¡Uno! ¡Ve uno! ¡Está ahí, ahí! ¡Casi! ¡Está ahí! ¡Él me está! ¡Los dos! ¡Uf! ¡Qué típura! ¡Aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Está ahí, cálculo! ¡Mírtelo! ¡Ey! 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 ¡Esperin! ¡Esperin! ¡Ey! Ja! Eshver er ekki una vez. Ég er á áttaka í bíó. Það var ekki. Ég er ekki. Es lín. Esa esción esumen. En el fin da un pieza. Esa esnúrita, esverde la luftina. Eresla dolda. Esa esnúrita. Está pasando la tormenta. No Está rápida. Está rápida, wey! Está rápida, wey! no ya morí ya morí ya morí wey no que me ayude ya morí ya para que no no morí de la no el 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 si les gustó el vídeo dale un like adiós